Muchas dependencias del gobierno, ya sea federal o de los municipios que acaban de reintegrarse a sus trabajos, pues se ha visto mucho esa situación de partidista en la cual afecta mucho el trabajo de las propias dependencias y que finalmente a quien afecta no es a los panistas, sino simple y sencillamente a la gente que necesita de los programas, a la gente que está esperando el apoyo del gobierno, ya sea municipal, ya sea federal y que finalmente eso está afectando mucho en el funcionamiento de las dependencias. Entonces, decirte que todas las quejas que están surgiendo de las dependencias federales, que no llegan los apoyos, que no llegan los programas, pues es en base a eso porque muchos de los funcionarios que estaban ahí trabajando, que ya llevaban una dinámica de seguimiento en su trabajo, con los programas, finalmente pues los mueven de sus trabajos, los mueven de sus actividades normales que estaban llevando y lógicamente que los programas se atrasan y finalmente pues esperemos que no sea una cacería de brujas para ciertos partidos.